¿Cómo sos con el tema de los nombres de las personas? El Alzheimer me está ganando. Uy, qué problema. De encima, famoso es complicado. Vamos a ver entonces, loco, cuántos adivinamos ahora. ¿Y este quién es? Tenés que arriesgar un nombre de un cantante. Nada, ni idea se llama. Dale, va. Bueno, Roque Narvaja. La Martínez. Mercedes Morán. Mercedes Morán. Natalie Portman. Correcto. Para Alberto Badía. Muy bien. Sí, sí. Ay, Dios. Es uruguayo morir. Uruguayo, ya lo sé. Algo llana, algo llana. Ya está. Ay, no lo tengo ahí. Bueno, vas a tener que arriesgar otros nombres y pasas a otro. Ahí voy. Pasá, pasá. Perú o carámbula era. Perú o carámbula era. Ay, se reventó. No, me mató. ¿Qué pasó? Que se reventó. Son malos, eh. Son malos. ¿Y cuántas fueron? Dos. Bueno, le ganaste a mí. No, me mató.